Después de haber hecho la pasta de cartón sobre una estructura como ésta de alambre pues me tomé el trabajo de ir adelantando e ir aplicándola en otra estructura parecida a ésta para ganar tiempo y poder ver que este proceso sigue adelante. Aquí estoy aplicando un poco de pasta de cartón sobre esta estructura, entonces más adelante estaremos observando el avance de la construcción de esta escultura hecha en pasta de cartón, aquí estoy aplicando también sobre el soporte, aquí estamos viendo detalladamente sobre el soporte la aplicación de esta pasta, entonces tratando como de ir pegando anatómicamente, haciendo formas de los músculos, aquí vemos como estoy aplicando el músculo que está abajo que son los gemelos y vamos construyendo la parte muscular de la escultura. Entonces nos vemos más adelante con más avances de esta estructura y de este proyecto de pasta de papel. Después de haber avanzado en lo que es la escultura, yo aquí pues estoy otra vez preparando un resto de lo que es la pasta de cartón de huevo. Aquí se ve de color azul y otras partículas que son de color verde. Estas partículas ya fueron licuadas, fueron pasadas por la licuadora, pero en este caso yo no quería que quedara tan licuado, sino que quedara un término medio, entonces yo licué la mitad o un 75% de la mitad y la otra mitad la estrujé y la fui echando. Lógicamente tampoco está tan grande, esas son partículas pequeñas. Aquí pues está el recipiente donde voy a vertir la pasta de cartón de huevo que después la voy a colar con este colador que se ve allá. Aquí lo que vamos a utilizar es tres tarros de colbón de goma para madera, un aceite, aceite en este caso pues aceite esencial para máquinas. Esto es el vinagre. El vinagre es el que evita pues de que el cartón le salgan hongos y esto es como un bactericida, un fungicida. Esta es harina de trigo y otro recipiente donde voy a buscar agua, donde voy a echar agua para que en caso de que la pasta quede muy dura, muy dura, yo le voy echando un poco de agua. Este es el cartón de color azul, pues afortunadamente aquí este cartón de color azul destila un tinte que hace que el papel quede azul. Ya, aquí está la escultura, todavía no se ha terminado la escultura pero voy a seguir agregando y por eso pues tengo la obligación pues de continuar con este proceso de la elaboración de esta pasta de cartón de huevo. Sigo haciendo el proceso del colado de este papel. Este colado también debe quedar bastante seco, escurrido para poder continuar este proceso y pues ya dejar este recipiente totalmente vacío y ya con todo ese material de cartón de huevo ya seco y sólido. Después de haber colado ya la pasta de papel, la pasta de cartón, ya me dispongo a aplicar los tres tarros de goma de pegante blanco. Aquí pues ya vamos a ir echando, lo voy a dejar así volteadito así para que vaya escurriendo mientras que entonces voy echando el otro, ahí está. Y voy aplicando también el ingrediente principal que es la harina de trigo. Aquí empieza ya el batido, por generalmente pues debe ser a mano, debe ser a mano porque aquí es donde vas a captar tú el grado de dureza o el grado de liquidez que quieras para hacer la mezcla. Entonces mientras estos tarros van botando, yo aquí voy a agregar un poco de vinagre que es el fungicida para que el material no le caiga el hongo o cualquier otro inconveniente que tenga como hongo o bacterias o cosas así. Entonces ahí vamos aplicándola, ahí tiene el vinagre y ya lo vamos entonces a ir mezclando. Y esto va, esto requiere, esto requiere harina de acuerdo al batido, o sea al batido que estamos haciendo aquí con la mano. Lo estamos aplicando y ya vamos amasando. Tiene bastante, tiene bastante todavía y va también a necesitar ya después que ya todo esto esté mezclado o amasado, ya va a necesitar la parte donde entra la pasta. De cartón. Entonces voy a seguir batiendo y le mostraremos el avance siguiente. Entonces en estos momentos vamos a aplicar lo que es el aceite, chorrito de aceite. El aceite, el aceite cumple la función de evitar de que el material cuando esté aplicado en la escultura se cuartee o se resquebraje. Entonces esa es la función del aceite en estos momentos. Luego vamos a proceder a echar ya la pasta. Vean ustedes como suena y como va tiñendo, va tiñendo con su tinte característico, va tiñendo de color azul. Toda esta mezcla. Entonces vamos a seguir agregando y vamos amasando también. Porque la idea es que quede esto bastante homogéneo, que tampoco quede muy duro y que tampoco quede muy líquido. Eso es al gusto de ustedes y al gusto de lo que exige la estructura o la escultura donde la estamos aplicando. Una vez más ya se ha avanzado en el proyecto, ya se ha aplicado parte de lo que es la pasta de cartón. Entonces vean ustedes, lo he utilizado con herramientas que no son herramientas del otro mundo. O sea, son una herramienta que es un cuchillo desechable y es una cuchara pequeña de cocina. Entonces, aquí he mojado un poco, si quiero suavizar, he mojado un poco con agua y vamos como que puliendo la parte para ir suavizando. Vamos puliendo la aplicación para ir suavizando y poco a poco le vamos dando la forma morfológica o la forma muscular de lo que es la escultura. Entonces, aquí tratamos, ustedes saben que esto se seca porque tiene pegante. Entonces, vamos aplicando aquí esta parte para ir dándole la forma a lo que es la pierna, los gemelos, la parte izquierda. Y aquí vamos también dándole la forma a los pies. Poco a poco el proyecto se va concluyendo. Esto es con calma porque tiene cierto momento de secado. Aquí estoy aplicando los pies y vamos como moldeando esta parte. Entonces, nos vemos más luego con otro avance de la escultura de cartón. Continuando con el proceso de lo que es la aplicación de la pasta de cartón de huevos sobre la escultura. Aquí vemos ya un cierto avance de una aplicación. Ustedes saben que esto es poco a poco. Esta aplicación se va agregando de acuerdo a la forma de lo que es la escultura. Aquí, en este momento, ya también he agregado un poco de esta pasta a un avión hecho en cartulina. Es una cartulina más o menos gruesa y la cual pues le voy aplicando por lado y lado. Por lado y lado lo que es como un engrosiamiento. Luego de esto, le pienso colocar en todos sus bordes un alambre. Un alambre para que ella le dé un poco más de resistencia y un poco más de fuerza cuando yo lo vaya a colocar en la escultura. Que es como un ensamblaje al principio. Ahí vemos ciertos detalles de lo que es la escultura en sí. Pues aquí se aplicó en la cabeza que debe ir aumentando de volumen. Para que vaya cogiendo ya la forma. Esto está totalmente todavía muy húmedo. Está muy líquido. Entonces, lo que estoy haciendo es que estoy esperando que se vaya solidificando y que se vaya secando un poco la figura. Aquí vemos esta parte. Y luego de eso, pues también me voy a dedicar a lo que es cubrir la parte de la madera. Por lo general, se siente uno más cómodo. Se siente uno más cómodo aplicando esta pasta con los dedos. No sé, parece que el dedo es la mejor espátula que existe. Porque es la espátula más original que hay. Entonces, yo estoy aplicando esto como una primera capa. Para que después se vaya adheriendo otra segunda capa. Vemos que el color es azul. Porque la caja de huevo, el cartón de huevo, vino también de color azul. Entonces, vamos aplicando esto aquí. Para darle como la primera capa. Ya primero que absorba bastante. Se deja manipular muy bien. Y luego de esto, mostraremos más avances. Una vez ya terminada la masa, lo que hacemos es que vamos a proceder a reanudar el trabajo. Bueno, aquí vamos a aplicar la masa en esta parte que hace falta. Y vamos a ir dándole la parte morfológica a lo que es la figura. Pues esto es claro, que vemos aquí. Tenemos que ir tapándolos e ir dándoles la forma muscular. Para que la escultura vaya tomando bastante cuerpo, bastante volumen. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar. ¿Ven ustedes ya qué bonito quedó ese color? Aprovechando que el tinte del cartón, este color azul. Esto es lógico, después de haber secado, se volverá una masa bastante dura. Dura como una piedra. Y entonces, ahí sí se procede a lijar con una lija muy gruesa, número 60 o número, sí, 60 aproximadamente, número 60 o número 80. Y después, ya procedemos a aplicar el estuco. Para que quede una figura semi-texturada. No que quede texturada o pulida del todo. Vamos a ir moviendo aquí y vamos a ir tapando. Usándole aquí la forma muscular de lo que es el trapecio. De paso, pues van aprendiendo un poco de anatomía y van leyendo en un libro. Y digamos que aquí vamos a colocar el músculo trapecio. Y vamos a ir después colocando el músculo deltoides. Entonces aquí le vamos dando como una forma de lo que es el músculo, la forma del músculo. Y ya esta sería la parte donde ya estoy terminando prácticamente la aplicación del cartón a el avión. Que es la segunda pieza que lleva la escultura. Pues cuando vemos este momento de estas sombras y estas cosas. Quiere decir pues que lo he puesto al sol para acelerar su secado. Entonces aquí vemos ya la figura ya terminada completamente. Ya pues esperando esta reacción del sol que es la que se encarga de secarlo un poco más. Ya aquí he puesto las manitos que son las que van a soportar el peso. Del avión. Vemos aquí también a ir aplicando ya la pasta. Aquí he hecho otra probabilidad. Porque es que este avión se hizo con una cartulina gruesa. Y pues cuando se le aplica la pasta la cartulina termina de enguesar. Falta la parte de abajo. De todos modos pues yo he hecho otra alternativa. Otra alternativa de que es hacer otro avión también en malla metálica. Para también aplicar el mismo procedimiento. A ver cuál de las dos me queda mejor. Aquí está la forma del avión. Es una obra que estoy haciendo personalmente. Que se llama mis sueños son más grandes que yo. Entonces pues así se llama la obra. Y pues este es el proceso. En el cual vemos como un cierto paso a paso. De lo que es esta obra. Mi sueño es más grande que yo. Bueno. En el próximo vemos. Entonces el gran avance. Y quizás pues podamos ver. Lo que es la aplicación de la cronal. Como una capa protectora. Ya después de haberlo secado. O sea ya después de que esta pasta de cartón haya secado. Y este sirva como de protección. Esta protección es anti agua. Y otras poluciones. Que ofrece pues el ambiente. Que trae el ambiente. Entonces sobre todo la humedad. Entonces nos vemos ahorita más luego. Y les muestro el avance. Ya esta es la escultura terminada. Ya esta escultura. Ya ha secado completamente. Y pues aquí se ve. Ya he trabajado las manos. Vean ustedes. Y aquí es donde entra el avión. Se coloca. Se coloca aquí. Esta terminada la obra. Y aquí es la técnica. Y aquí es donde entra el avión. Ya está. Ya está. Y aquí es donde entra la obra. Y aquí es donde entra la obra. Y aquí es donde entra la obra. Gracias por ver el video